Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, mi brito de siempre tan predecible día, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, mi brito de siempre tan repetido día, ya no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Toma todo lo que quieras, pero vete ya Tú, mi brito de siempre tan repetido día, ya no te queda bien Tú, mi brito de siempre tan repetido día, ya no te queda bien Tú, mi brito de siempre tan repetido día, ya no te queda bien Tú, mi brito de siempre tan repetido día, ya no te queda bien Tengo tantas despedidas que en realidad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre si miras atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual